muy bien continuamos y antes de antes de empezar quisiera hacer la aclaración que lo que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con la psicología no tiene nada que ver con filosofía lo que algunos hombres de dios vieron en la palabra de poder entender cómo trabaja el corazón y que espiritualmente dios lo utiliza para saber y entender un poquito más como nosotros podemos vivir para el señor entonces vamos a vamos a continuar insisto esto que vemos fue sacado de la de la palabra de dios ni uno solo todos hemos pecado y todos tenemos una naturaleza que siempre nos lleva a pecar cuando dicen el hombre es esencialmente bueno desde chiquito no le crean es un mentiroso es un humanista cuando digo humanista me refiero a que el hombre confía más en el hombre que en dios eso es el humanismo pero dios que dice que el hombre es perverso porque porque adán comenzó esa perversión pecando contra dios adán y eva y nos heredan ese espíritu es no no es espíritu esa maldad en la semilla del pecado correcto entonces hermanos no por eso nosotros necesitamos un salvador necesitamos que alguien nos salve para algo yo les pregunto en este momento en este momento en este instante ustedes alguien de aquí necesita un salvavidas un salvavidas de esos que se meten al agua y te ayudan para para sacarte alguien de aquí lo necesita ahorita ahorita alguien lo necesita no si estuvieran en un barco en alta mar con mucha tempestad necesitarían un salvavidas claro que sí ya vieron a qué me refiero si si la gente no se considera pecadora de que lo va a salvar dios pero la gente que se necesita que se dice soy pecador y por ese pecado me voy al infierno necesito un salvador ya vieron por eso nosotros debemos decir cristo es mi salvador ya vieron ahorita vamos a ver cómo el orgullo el orgullo dice no necesito un salvador pero vámonos poco a poco y entonces voy a hacer un resumen muy breve de lo que vimos la semana pasada para entrar en contexto y decíamos así que este es el ser humano si entonces dios nos ha dotado de un corazón hermanos corazón este el otro día platicando con un hermano la palabra de dios en ese tiempo utilizan corazón como el centro de los pensamientos de la mente de la voluntad realmente en la actualidad que es es el cerebro si me explico la mente donde nosotros este cuando dicen piensas con el corazón es piensas con los sentimientos pero realmente todo está aquí entonces el corazón lo podemos tener en la cabeza me explico eso es lo de menos y entonces el corazón es el centro de adoración a dios con el conocimiento del corazón nosotros adoramos a dios o adoramos a otro dios pero es un centro de adoración y luego nuestro cuerpo capta lo externo lo sensorial los sentidos captamos muchas cosas y este cuerpazo que vemos aquí se va a llenar de enfermedad tiene cansancio y tiene limitaciones de acuerdo eso es muy lógico de saber y de pensar luego este corazón si es donde está albergada los pensamientos las emociones y la voluntad muchos muchos le llaman alma puede ser el alma ahora nosotros como seres humanos como adán y eva cuando le pregunta a adán adán quien pecó la mujer que me diste y la mujer quien pecó la serpiente me somos muy dados a echar culpas y quitarnos responsabilidades si te va mal quién es el problema el maestro son bien malos el maestro ya la trae contra mí en tu casa mi papá mi mamá son bien malos no me comprenden en la iglesia el pastor los diáconos siempre echamos culpa el esposo a la esposa la esposa al esposo y el esposo a la suegra benditas suegras porque habrá Dios creado las suegras dicen que luego el mal es necesario para que sea no es cierto no es cierto dicen que me aprovecho porque mi suegrita está en la gloria del señor y que ya no puede decir nada muy bien entonces nosotros al echar culpas decimos si yo tuviera un mejor una mejor situación financiera sería feliz si yo tuviera una mejor familia sería feliz si yo tuviera un mejor trabajo sería feliz si el clima fuera más propicio sería feliz si todo eso cambiara si yo tuviera otros amigos si no hubiera tránsito de aquí a mi trabajo y si estuviera comodidad entonces sería el ser más feliz del mundo eso es en donde está afuera el problema del ser humano no es afuera el problema es aquí miren en el corazón nuestro corazón está enfermo nuestro corazón está mal nuestro corazón está delirando entonces es en donde Dios entra y dice yo te voy a ayudar cuando Nicodemo va en la noche y le dice a Jesús señor que hago es necesario nacer de nuevo porque le responde eso Jesús es necesario nacer de nuevo en pocas palabras diciendo tú necesitas otro corazón tu corazón está podrido no sirve de nada y entonces hermanos andamos en la vida tratando de resolver todos los problemas con el exterior no con el interior de ahí que la religión no puede salvar porque la religión es externa no es interna la religión dice ten un cambio externo no interno y peor dicen siendo bueno vas a salvarte menos no podemos ser buenos no podemos ser buenos somos buenos en un momento pero en otro momento ya somos malos entonces hermanos no no va por ahí por eso cuando les envío un correo les dije la respuesta no está en la religión la respuesta está en el corazón del hombre continuamos y ahí vimos algunos versículos luego ahí es como cómo trabaja nuestro corazón normalmente este es un corazón donde no está Cristo este corazón donde no está Cristo hay incredulidad y está adorando ídolos y estos ídolos que damos que pueden ser personas o cosas que toman el lugar de Dios y estás adorándolos televisión escuela trabajo esposo esposa perro novio novia internet todo eso pueden ser ídolos que es un ídolo es aquella persona o cosa que ocupa el lugar de Dios luego nosotros cuando cuando estamos en ese corazón de incredulidad cuáles son nuestros deseos yo como ser humano que deseo yo deseo respeto yo deseo control perfección seguridad aceptación aprobación y poder y lo estoy buscando y lo estoy anhelando y quiero esas cosas cuando no las tengo vienen en mi pensamientos que dicen si tan solo mi esposa me hiciera una sopa caliente si tan solo mi papá me dejara llegar a las 10 y media al a del de los de con los amigos yo necesito que me den más cariño yo necesito más amigos yo quiero yo este que si yo hago esto yo temo yo anhelo esto ya lo vimos largamente pidan el cassette en la ahí atrás no eso es lo que estamos pensando algo externo luego entonces nos vienen emociones como no logro mis deseos empiezo a tener amargura depresión ansiedad ira temor celos y odio y empiezo a trabajar a vivir de esa manera entonces hermanos una persona en amargura no le llegó de la noche a la mañana rásquenle seguramente algo a alguien le hizo algo seguramente no obtuvo algo a lo mejor quería respeto y no lo respetaron o control o perfección una persona deprimida si por ahí oía que es el más alto amor al yo la depresión y no estoy hablando de depresión clínica insisto estoy hablando de depresión de que no me quiero levantar porque yo es que yo es que yo 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 ese es un es un monumento al yo la depresión Héctor es que tú nunca has estado deprimido como lo saben no es que tú no entiendes a los deprimidos será yo he estado deprimido y es bien bonito el yo ansiedad la ira temor etcétera luego si ya andamos en amargura en depresión en ansiedad vamos a traer conductas y estas conductas son muy claras un amargado hermano se ve un amargado un deprimido se ve un deprimido un deprimido no va a estar yendo a mcdonald's por una cajita feliz tal vez se deje el cabello hasta acá no y empieza y conocemos por ejemplo no va a ser ambicioso lujurioso envidioso preocupón codo va a tener vicios maldad y orgullo hermano no vemos esto diario es más hasta una radiografía tú no estabas así peor si estás así si estás así híjole quiero decirte que estás sufriendo estás sufriendo solo y porque quieres estás sufriendo porque estás viviendo en el yo total porque estás teniendo influencia tuya y nada más tuya hay cursos humanistas que te dicen investiga tu yo conócete a ti mismo y cuando te conozcas a ti mismo vas a tener un potencial te vas a amargar potencialmente te vas a ser un ambicioso en potencia esos esos cursillos que por cierto sacan lana en verdad que no más potencializan lo peor del corazón del humano en serio muy bien y que sucede llega Cristo a tu vida y entonces decimos la única solución para esto hermanos gente invitada es Cristo no hay de otra ¿por qué? y ahí va la respuesta no es la religión es Cristo cuando Cristo entra en tu vida en tu corazón en tu ser vas a tener la ayuda espiritual de toda la corte celestial y mejor el Espíritu Santo va a estar en tu vida y va a estar trabajando por eso una persona que recibe a Cristo no puede quedarse parada estática una persona que recibe a Cristo por fuerza tiene que cambiar ¿por qué? porque ahora su corazón va a estar lleno de adoración a Dios no hay de otra aquella persona que hizo una oración por Cristo pero ni entendió el Evangelio no es salva no tiene al Espíritu Santo en su vida y está viviendo acá no puede cambiar ah pero ya hizo una oración pues sí muchísimas oraciones pero no ha entendido el Evangelio no ha entendido que Cristo murió por él y que en Cristo estamos completos me explico ya no puede ya no puede decir ay y es que tengo enojo tengo amargura no porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Jesucristo porque Dios es amor ¿ya vieron? entonces las cosas tienen que cambiar por eso el ser humano necesita conocer a Cristo la respuesta está en el Evangelio y en ese momento tú vas a tener deseo de glorificar obedecer honrar amar estimar confiar y conformarte a la voluntad de Dios en tu vida ya no hay otro letrero más que Dios aquí Dios acá ¿eres un fanático? sí eres un fanático eres un aleluyo eres un aleluyo sí lo eres ni hablar pero prefieres vivir acá o prefieres seguir siendo un aleluyo ¿ya vieron? la religión no salva ni la religión evangélica ni la católica ni los mormones ni los testigos de Jehová ni la musulmana ni la chiita ni chita ni nadie nadie el único que salva es Jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo Jesús en Juan 14 6 ¿ya vieron? ninguna religión salva porque no tiene poder para salvar el único que tiene poder es Jesucristo que vino a morir por nosotros luego entonces yo ya tengo pensamientos y digo si me casé con esta persona Dios es bueno si tengo esta suegra Dios es soberano si yo me casé con él yo soy responsable nadie me obligó a casarme con él luego estoy y me hago preguntas ¿estoy honrando a Dios? ¿qué es lo que quiero? según Dios luego entonces vienen emociones amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza ante tales cosas no hay ley no puedes tú decir A si es A es B tú vas a tener gozo vas a tener paz y vas a decir ¿qué onda señor? ¿por qué? si tengo este examen estoy tan tranquilo uno porque estudiaste y porque tienes a Cristo en tu vida jóvenes no quagan en esa idea de que no estudies y crees que Dios te va a cambiar la calificación elo por favor Dios no es mediocre como tú los mediocres no estudian y quieren pasar por favor no va por ahí estudiale después de esto tengo ya pensamientos que me van a llevar a tener conductas amor por Dios amor por los vecinos llámese jefe llámese suegra llámese primos tíos hermanos compañeros de trabajo de todo tipo vamos a hablar con amabilidad siendo generosos dominio propio humildad sirviendo a otros y viviendo con gozo muy bien hermanos hay este versículo que si no se lo aprenden de memoria no les va a caer un rayo pero se van a sentir muy mal fíjense que versículo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí caray este versículo tan hermoso que nosotros todos nos lo debemos de aprender y no solo aprender a hacer lo propio va de nuevo vamos a repetirlo hermanos la palabra de Dios tiene poder dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ya no vivo yo ya no vivo yo hermanos el gran problema del cristiano y del ser humano es el yo yo es el yo 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 y yo y yo así nos va puro yo luego esta palabra por favor vamos todos juntos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón esta palabra es viva uno viva y eficaz agarren un periódico leanlo y a ver si cambia sus vidas este libro cambia vidas por eso es viva y eficaz hermanos si nos estamos muriendo de lo que sea espiritualmente porque no te estás tomando la medicina aquí está seguramente está empolvada o no la lees hermanos al estar leyendo la escritura ah como nos va limpiando decimos como no lo he leído eso es algo increíble entonces ya tenemos dos premisas Cristo vive en nosotros y ya no vivo yo y la palabra de Dios es la que nos tiene que cambiar hermanos por eso es importante que nosotros estemos continuamente lavándonos con la palabra con la palabra de Dios ahora todo este todo esto que vimos acá vamos a dar un ejemplo práctico primero un ejemplo y luego un ejemplo bíblico práctico ¿sale? y vamos a tomar como base el pecado del orgullo porque este pecado del orgullo trae muchas consecuencias y es de los más fuertes que le pegan al ser humano ¿qué es el orgullo? cuando el yo desplaza a Dios ahora aclaro ya le estoy hablando a creyentes ya le estoy hablando a creyentes ya esto no es para personas que no creen en Jesús le estoy hablando a personas que ya tienen a Cristo en su vida a Cristo en su corazón y hablamos la semana pasada que cuando venimos a Cristo a la edad que sea traemos un pasado y un pasado con consecuencias y un pasado que no nos está dejando vivir ahorita ¿de acuerdo? entonces uno de y uno de estos pecados que más nos afectan es el yo cuando el yo desplaza a Dios de nuestra manera diaria de vivir y empieza a crear y empieza a crear problemas en mi relación con el Señor y mi prójimo entonces más o menos lo ilustramos así cuando en nuestro corazón está el orgullo y el orgullo no es más que autocontrol cuando decimos yo puedo lograr eso yo no puedo dejar ese vicio yo no puedo amar a tal persona tienes toda la razón toda la razón te asiste porque tú no puedes porque el yo está controlando tu corazón y tu vida ahí no está Cristo reinando si está Cristo en tu vida si lo está pero a Cristo ya lo hiciste a un lado ya lo destronaste lo quitaste del trono y ahora el que está viviendo es el yo es el yo luego entonces mi vida va a girar alrededor del autocontrol y esto que significa que todo lo que yo quiero hacer lo voy a hacer para mi gloria para que yo me sienta bien etc pero saben que hermanos para eso no nos llamó Cristo Cristo nos llamó para que estemos crucificados juntamente con él y ya no vivo yo sino vive Cristo en mí muy bien dice Santiago vean que versículos tan fuertes en la escritura pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes hermano esta palabra de resiste sabes que significa Dios lo hace a un lado Dios lo avienta cuando estamos en orgullo y en soberbia Dios no te está controlando y sabes que nunca vas a arreglar algo con la soberbia ni con el orgullo pero da gracia a los humildes cuando somos humildes Dios nos va a utilizar Dios nos va a ayudar pero cuando andamos en la soberbia Dios no puede hacer nada quien está gobernando ahí yo el yo humillados delante del Señor y él os exaltará vean lo que dice la palabra es tremendo esto es tremendo luego dice proverbio 21 4 altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado si tenemos duda si el orgullo era pecado es pecado el primer orgulloso quien fue y seré semejante al altísimo Satanás nada más ni nada menos cuando estamos en el orgullo estamos imitando a Satanás los casados me van a entender bien esto en una relación cuando nos peleamos siempre hay uno más orgulloso que el otro y normalmente el humildito es el que se acerca primero a pedir perdón yo no soy de ese yo soy el que me espera ahí tiene que venir ella hizo que ella lo haga que lo paga que triste si no hay ejemplos mal de mi mismo no puedo hablar de ustedes pero siempre estoy esperando que Angelca vaya y me pida perdón yo ya no tengo excusa con esto en ese momento yo estoy en la soberbia en el yo mi carne fue dolida fue lastimada que ella venga y me pida perdón y así puede estar toda la noche es increíble ya se movió de la cama fue al baño ya regresó ¿estás bien? matrimonios ¿sí o no? bueno allá ustedes pero así así es no puedo retratarlo de otra manera más que así y ya llega ¿estás enojado? pero es que tú 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 o sea me dolió a mí a mí yo 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 soberbia total y hasta parece que lo gozamos y lo disfrutamos hasta que no cuando leo estos versículos digo cuando leo el siguiente versículo digo no puede ser porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo yo habito en la altura ¿quién dice yo? Dios el único que puede decir yo es Dios perdónenme es más su nombre yo soy yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu si tú estabas orgulloso de tu orgullo déjame decirte que es cuando más nos parecemos al demonio somos no somos demonios pero va que volamos para demonios y para vivificar el corazón de los quebrantados hermanos al leer este versículo ya no hay tiempo para la soberbia me explico si andamos en soberbia andamos en la plena carne y desobediencia total vamos a seguir viendo el orgullo vámonos poco a poco vámonos a segundo libro de Samuel capítulo 11 se acuerdan que dejé una tarea la leyeron y vamos a hablar de un personaje el rey David aquel pastorcito hijo menor como de diez hermanos que fue el profeta Samuel a buscar a la casa de Isaí su padre y dijo donde están tus hijos para ungir a un rey y pasaron y desfilaron todos los hermanos y Dios le decía ese no ese no Isaí no te queda otro hijo si un pastorcillo que anda por allá y ese pastorcillo andaba tocando arpa matando leones matando osos cuidando cuidando ovejas cantando un chamaquillo chiquitillo y ya lo va a entrar no sé de aquí quien sea el hijo menor pero normalmente el hijo menor nadie lo pela porque ya no tiene un ejemplo a que lo sigan ¿verdad? ¿verdad? ya no le hacen caso porque los papás además de que ya están cansados tienen hijos mayores que lo pueden cuidar al escuincle ¿no? entonces ahí iba ahí iba el hijo el David y Dios le dice a Samuel ese es ese es y agarra a Samuel sienta a David lo unge con aceite y seguramente David ¿qué onda? ¿qué me está haciendo? ¿qué onda? ¿qué onda? los judíos saben lo que es ungir él sabía que lo estaban ungiendo o como profeta o como rey y que le dice tú vas a ser rey de Israel en ese momento al David cuyo adjetivo Dios le dice un hombre conforme a mi corazón ¿qué significa conforme? un hombre que es bien parecido al corazón de Dios David y empezaron 10 años de sufrimiento para David porque David empezó a servir a un rey loco acuérdense Saúl sin corazón ¿si? David todo corazón Salomón medio corazón algunos me entendieron lo que dije ok y David es ungido como rey pero no entra a su reinado mucho tiempo después pero los tan persigue y persigue y persigue pero él tiene un corazón tan bonito tan humilde que tiene chance de matar a Saúl cuando estaba en el baño estuvo a punto de matarlo y dice no voy a tocar al ungido de Dios ah que respeto para David que bárbaro era un rey tremendo bueno después entra al trono pero no al trono de Saúl por fin le es dado su reino comienza a reinar y a hacer buenas cosas pero ese hombre David tiene un desliz tiene un pequeño desliz y entonces hermanos el orgullo que es el autocontrol puede manifestarse en codicia luego luego la codicia trata de controlar para obtener luego se esfuerza si fracasa recurre a una ira ofensiva posteriormente sigue codiciando sigue aumentando el control sigue esforzándose y la ira sigue aumentando pasó con David vamos a leerlo muy bien capítulo 11 del segundo libro de Samuel dice aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero 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 cuando hay un pero en la Biblia hay que ponerle lupa y especial atención pero David se quedó David se quedó tú eres jefe de una empresa y van a hacer una feria tremenda a Mérida y le dice a tus empleados vayan a hacer la feria yo me quedo es tu chamba jefe yo me quedo David empezó a perder piso David empezó a confiar más en el mismo pero David se quedó en Jerusalén David debía ir a la guerra se quedó vamos a ver más que hizo el Davidcito y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho que madrugador David el rey que mató a un gigante de casi tres metros que se enojó porque este goliar estaba afrentando a los ejércitos de Israel este mismo David se levanta tarde el bendito David y se paseaba sobre el terrado de la casa real imagínense un rey tiene todo obviamente se pone a pasear por allá versículo 3 entonces envió pregunta no 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 y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa David sabía que en el levítico dice que no debes ver desnuda a nadie dos se le queda viendo y además dice dice la biblia que era muy hermosa es un superlativo Betsabera sumamente hermosa y los hombres sabemos no nos hagamos hombres que la primer mirada es una alerta la segunda mirada y es una alerta más grande y la tercera mirada y es lujuria los hombres saben de que estoy hablando puedes ver un hermoso ejemplar de Dios pasar que bonito pero ya cuando sigues a ese ejemplar y lo sigues siguiendo ahí sabemos que hay cosas en la mente en el varón luego dice el versículo 3 envió David a preguntar por aquella mujer en 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 esto David empezó ya a codiciar para obtener control él era el rey entonces David envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé hija de Eliam mujer de Elías Eteo el mensajero que le dijo eso fue un mensajero prudente que le dijo es hija es esposa de Urias Eteo esposa David oíste bien David esposa como diciéndole no está libre no está libre ay ya se me antojó su agüita muy bien cuatro David empieza a tener control y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella o sea ni siquiera la invitó para platicar oye Betsabé qué pasó qué champuzas no que tu piel está suavecita suavecita no David en la plena carne sí toma codicia y toma el pecado entra por los ojos y él empieza a codiciar y a ver y él durmió con ella y no seamos ingenuos se levantó tarde no porque estaba cansado y se puso a dormir no tuvo relaciones sexuales con ella luego dice luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa o sea muy muy ritualista la cosa ahí con Betsabé versículo 5 y concibió la mujer es decir quedó embarazada y envió a hacérselo saber a David diciendo estoy encinta cuando David escuchó eso haber dicho qué pasa es como que qué pasa David si le embarazaste 6 entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David hermanos aquí David ejerce control y empieza su ofensiva para tratar de seguir controlando y fíjense lo que hace David cuando Urias vino a él David le preguntó por la salud de Joab y por la salud de su pueblo y por el estado de la guerra David de manera deliberada y como buen político mexicano empieza a indagar oye por qué invita a Urias Urias por qué me habrá invitado el rey y Urias y David bien inteligente para el mal porque como somos los mexicanos bien inteligentes para el mal empieza a decir oye cómo te ha ido Urias platícame y empiezan ahí a platicar 7 cuando Urias vino a David David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra muy interesado David por el estado de la guerra y ni fue después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real le dice le da instrucciones a David para que vaya a su casa para qué pues para que esté con su esposa y le maten le tapen el ojo al macho no pues Urias después de tanto tiempo seguramente llegaba con su esposa y pues le pedía sopa caliente no probablemente y qué dice y hasta David le envía un presente un presente sigue la maña ahí de David sigue esforzándose sigue esforzando para seguir controlando después el versículo 9 mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa su esfuerzo de David fracasa el 10 e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa y fíjense lo que le contesta Urias un hombre que salió de la nada a su nombre y lo que le contesta a su rey Urias aún borracho ahorita vamos a verlo más adelante tiene más cordura que David fíjense el 11 y Urias respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab el general y los siervos de mi señor en el campo y yo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por mi vida tuya por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa wow Urias le responde de manera muy sabia muy inteligente a su rey y dijo como voy a ir a mi casa sabiendo que todo el ejército no está en casa se sentía indigno de hacer eso Urias y David dijo Urias quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor mas no descendió a su casa David quería controlar David quería que su pecado no fuera descubierto porque como el rey iba a tener semejanza semejante afrenta ante el pueblo si lo tenían como como un santo casi casi posteriormente Urias no hace caso a pesar de que lo emborrachan David sabía que cuando una persona es controlada por el alcohol puede hacer cosas extrañas y en este caso Urias estaba bien cuerdo bien que sabía que 14 venida la mañana escribió David a Joab una carta la cual envió en manos de Urias y escribió en la carta diciendo poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retirados de él para que sea herido y muera vea la perversión de David cuando está en el orgullo codicia controla para obtener se esfuerza hay una ira ofensiva y la codicia aumenta ahora su ira de David está más grande y necesita controlar la situación se le está saliendo de control a David seguimos con el 18 entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra si el rey comenzare a enojarse y te dijere porque os acercáis demasiado a la ciudad para combatir no sabíais lo que suelen arrojar del muro quien hirió a Bimelec hijo de Jeroboal no echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes porque os acercasteis tanto al muro entonces tú le dirás también tu siervo Urias Eteo es muerto fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había mandado y dijo el mensajero a David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo en ese momento David había de haber dicho se acabó el problema y David se convierte en un asesino codicioso controlador iracundo ahora es un asesino un hombre conforme al corazón de Dios y tú dirás la ira es fuerte la ira que puede hacer adulterar controlar y matar eso hace la ira y continuamos el 25 y David dijo al mensajero así dirás a Joab no tengas pesar por esto porque la espada consume hora a uno hora a otro refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale háganme favor se vuelve insensible David con lo que está pasando lo que le importaba a él era él era el yo era controlar era que no se vieran descubiertos hermanos cuántas veces nos ha pasado a nosotros esto que incurrimos en una falta en una mentira y que es lo que queremos hacer cubrirla cubrirla y cubrirla y viene más pecado y más mentiras y más lo demás decimos nadie me está viendo nadie vamos a ver el final oyendo la mujer de Urias el 26 oyendo la mujer de Urias que su marido Urias era muerto hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa o sea qué sensibilidad de David pasa el luto nomás está esperando a que pasara el luto imagínense qué insensibilidad de este hombre y fíjense para qué se la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo pero fíjense eso hizo David qué piensa Dios de esto más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová ni más ni menos esto fue desagradable ante los ojos de Jehová en la mañana estaba comentando este este pasaje con un hermano y ahí hay la teoría de un predicador para hacer menos el pecado de David pero dicen como enseñanza a todas las esposas no es justificación es una enseñanza David se casó con Mical la hija de Saúl qué le hizo Mical a David lo menospreció ahora sí que David estaba carente de un cariño no encuentra el momento propicio y comete ese pecado no es justificación no es justificación pero sí puede ser una enseñanza para que esposos o esposas atiendan a sus maridos atiendan a sus esposas por eso son sus esposas sí y aún cuando veas una mujer bañándote no la mía se baña más bonito pero aquí lo interesante es más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová y ustedes creen que a David le pesaba no David estaba viviendo en el yo pero él ha de haber dicho yo soy el rey de Israel y aquí lo que mis chicharrones truena normalmente el poder eso da un orgullo tremendo pregúntele a Nabucodonosor que hasta en casi animal se convirtió luego después de que hay un esfuerzo la ira se aumenta viene la depresión la desesperación la impotencia y el desánimo vamos a ver si esto le ocurrió a David vamos a ver nos vamos al capítulo 12 y dice así Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo y le empieza a contar una parábola y se las voy a contar rápidamente dice había dos hombres uno rico y el otro pobre y el pobre tenía una ovejita que la tenía como su hijita el rico el pobre el pobre tenía una ovejita no me saquen de onda el pobre tenía una ovejita que la quería mucho como su hija y el rico tenía muchas posesiones y que llegó un forastero y el rico le quiso hacer una comida y saben que hizo el rico agarró a la ovejita del pobre la mató y la cocinó y se la dio al forastero cuando Natán le estaba contando esto a David se enoja David no es posible el tal debe morir o debe pagar cuatro veces más lo que hizo esa ovejita no puede tolerarse esto y David le dice y David le dice ¿por qué pasó esto Natán? tranquilos ahí la llevo y Natán le responde esta palabra es hermosa el tal hombre eres tú se le cae el jueguito a David el jueguito a David y fíjense las palabras que le dice Natán versículo 7 12 7 entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por un rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciéndolo malo delante de sus ojos a Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón haz una amonización directa hermanos cuando Dios te hable directo no estés chillando Dios te está hablando directo Dios te habló porque David pecó y fuerte pero fíjense aquí cuando tú pecas si estás pecando contra tu prójimo ¿contra quién estás pecando? aquí dice ante Dios o sea el pecado no es cosa ay pequé no hay problema no, no, no el pecado trae consecuencias y si muchas veces en nuestra vida hay depresión enojo ansiedad chequen si hay pecado porque si hay pecado probablemente no probablemente has ofendido a Dios y Dios le da una sentencia a David vamos a ver qué sentencia le da a David versículo 10 por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada imagínense David era el ungido de Dios el consentido de Dios cuando Saúl pecó Dios ya no ya no ya no estuvo con él me explico David tenía el chance de que Dios estuviera con él pero bajo estas restricciones por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uriah Seteo para que fuese tu mujer David violó no sé qué mandamiento sea si el 7 o el 8 pero lo violó no tomarás la mujer de tu prójimo a eso se refiere y quien dio los mandamientos Dios luego contra quien se está pecando contra Dios luego dice así ha dicho Jehová versículo 11 he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová a eso se le llama confesión a eso se le llama arrepentimiento hermanos cuando nosotros pecamos normalmente tenemos una excusa para echarle la culpa a otros ya vieron no pero si me enojé pero porque tú me provocaste te pegué porque pusiste el cachete si me explico aquí David por fin se pone por fin es hombre se pone los pantalones y dice volvemos al versículo 11 no es cierto 13 entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido tu pecado no morirás entonces al menos Dios respeta la vida de David vean que grave fue que grave fue porque este ya esperaban la muerte de David por lo que se ve aquí dice no no te vas a morir pero esto te va a pasar el 14 más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová el hijo que te ha dado ciertamente morirá el hijo con Betsabe hermanos el pecado ofendemos a Dios con el pecado pero en la tierra blasfemamos el nombre de Jehová ante las demás personas ese es el cristiano el que está borracho allá es el cristiano el que se está peleando con su esposa es el cristiano el que está mentiroso el defraudador es el cristiano ya vieron el pecado es cosa grave el pecado es cosa grave ¿por qué? porque estamos en el orgullo total ni una persona que ande caminando con Dios va a ser víctima tan fácil del pecado pero si caemos en el pecado del orgullo si seguimos versículo 15 y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente y hermanos y él y dice que David estuvo ayunando y orando y el niño murió aquí hay una enseñanza muchas veces decimos si oro o ayuno Dios me va a conceder esto hermanos no siempre es así aquí tenemos un ejemplo si estás conforme a la voluntad de Dios si se va a hacer David aquí claramente estaba en contra de la voluntad de Dios y que pudo haber dicho David estuve orando y ayunando y no se cumplió pues no porque Dios ya lo había decretado ya lo había dicho y Dios no se no es hijo de hombre para que se arrepienta luego dice finalmente el niño muere el niño muere pero hay una situación interesante aquí cuando el niño muere David empieza a comer y le preguntan ¿qué te pasa David? ¿por qué? dice cuando estaba el niño aún vivo tenía la esperanza de que no muriera pero ahora ya muerto ¿ya para qué? él no viene a mí yo voy a él ajá ok entonces hermanos una buena enseñanza aquí aunque parezca muy insignificante en ocasiones cuando tenemos una batalla espiritual la hemos ganado y vamos adelante con el señor cómele descansa necesitas alimento ¿me explico? ¿queremos ser tan espirituales? que decimos ya no voy a comer esto ya no voy a comer lo otro y allá David empezó a comer para que recobrara fuerzas ¿sí? entonces ya cuando se obtuvo la victoria adelante luego viene algo interesante al final y me da risa este versículo pero pues aquí está el 24 y consolo David a Betsabe ay que consolador el David y llegándose a ella durmió con ella ah que tierno y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón ¿eh? interesante luego al final de este versículo en el versículo 31 dice sacó además a la gente que estaba en ella hubo otra guerra ahí entre David entre David y Rabá y el versículo 31 dice sacó además a la gente que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras con trillos de hierro y hachas de hierro además lo hizo los hizo trabajar en el horno hornos de ladrillos y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén ¿ahora qué hizo David? se fue a la guerra me explico ya cuando si estás arrepentido si aceptas la disciplina de Dios vuelve a hacer lo que antes hacías ya David su orgullo se vino abajo y ahora otra vez Dios estaba controlando su corazón entonces veamos el esquema cuando estamos en el orgullo hay autocontrol luego entonces codiciamos y luego tratamos de controlar para obtener luego si el esfuerzo fracasa viene una ira ofensiva luego viene y la codicia aumenta porque no lo has logrado el control aumenta otra mentirota o lo que tú quieras te sigues esforzando la ira aumenta como no lograste nada viene la depresión la desesperación la impotencia y el desánimo ahora el orgullo puede tener dos manifestaciones una es codiciar cuando codicias tratas de obtener control pero hay otro otra manifestación del orgullo es el temor en el temor tú tratas de controlar para preservar para que no se te vaya y ese ejemplo es Saúl Saúl a Saúl le bastó le bastó que unas mujeres gritaran David mató a diez miles y Saúl a miles si me explico Saúl dice voy a perder el reino entonces David al estar más cotizado por así decirlo que es Saúl Saúl tuvo temor y él quería controlar para preservar y cómo iba a controlar Saúl a David Mario ya habló de esto muy ampliamente primero lo quiso clavar ¿se acuerdan? vamos a clavar y le puso precio a David y entonces ¿qué trató de hacer Saúl? lo mismo pero al revés quiso controlar para preservar se esforzaba fracasaba se enojaba y hasta hay una parte bien extraña ahí donde dice que venía un espíritu maligno de parte de Jehová entonces llegaba David agarraba el arpa y pon a tocar una música para que Saúl se apaciguara se tranquilizara pero Saúl quería seguir teniendo el control y se enojaba y tenía más temor se esforzaba había ira cayó en desesperación y es un ciclo hermanos que nos va a llevar a pecar a pecar y a pecar todo este esquema que no tengo tiempo de explicarlo todo es muy es muy este clásico de cuando nosotros estamos en la incredulidad cuando el orgullo se posesiona de nosotros tratamos si de hacer dos cosas ya sea por temor o por codicia y normalmente si aumenta aumenta y aumenta esto es vivir en la incredulidad bajo el control del orgullo y en la carne y saben que hermanos esto no va a traer nada bueno más que pecado como está nuestro corazón como está nuestro ser y volvemos y ponemos aquí este al inicio y yo me pregunto estamos viviendo en la incredulidad o en la gracia de Dios pusimos el ejemplo hoy del orgullo y posteriormente en las siguientes entregas de este serial vamos a ver pecados ya específicos que muchos se derivan del orgullo o del autocontrol pero ya se les va a poner nombre y apellido perfeccionismo vamos a hablar de la de los bienes materiales de la lengua de la falta de sujeción a las autoridades etcétera de varios temas más que vienen bien duros ¿cuál es el objetivo hermanos? ¿cuál es que mi corazón de incredulidad cambie diario por medio del control del Espíritu Santo ¿a qué? a un corazón de gracia a un corazón que alabe a Dios tú puedes hazte un diagnóstico en tu vida ¿cómo andamos? ¿cómo andas en tu vida personal? ¿cómo andas creciendo en tu vida personal? ¿estás dejando que el Espíritu de Dios Dios te controle? ¿o estamos dejando que la incredulidad haga estragos en mi vida? y es por eso que una persona que no tiene a Cristo no puede tener estos cambios ¿saben cómo se les llama? imitación lo mismo pero más barato ¿y saben que esto mismo y más barato? no salva tristemente la religión que trata de imitar a Dios no va a salvar y la consecuencia va a ser eterna va a ser el infierno eterna Dios no se va a andar con juegos Dios vio el pecado de David Dios vio el pecado de como estaba él a pesar de que era un hijo conforme a su corazón veamos cómo David cayó en incredulidad y todas las consecuencias que tuvo si David cayó en incredulidad nosotros podemos caer hermanos pero a diario por eso la iglesia nosotros como iglesia debemos ser una iglesia que entienda esto cuando alguien está en esta etapa ¿me explico? y tratar de decir hermano vámonos para acá la iglesia debe ser un hospital de personas que estamos fallando debe ser un hospital de personas que estamos teniendo problemas muchos de nosotros podemos ser natanes hermano estás pecando en esto y en esto pero por amor te lo digo Natán quería destruir a David no él quería que se arrepintiera nosotros debemos de tener esa idea en nuestra vida en nuestro corazón debemos ayudarnos hermanos ¿por qué? ¿por qué Dios quiere cambiarlos de acá para acá? por una cosa para que todos crean en que Jesús es la respuesta ¿me explico? por eso un cristiano tiene que tener cambios si tú profesas creer en Jesucristo y no has visto cambios en tu vida es que no tienes el poder de Dios bueno más claro no eres cristiano no eres creyente hiciste una oración creíste de los dientes para afuera pero no has hecho a Jesús tu salvador tu señor y tu Dios para salvarte entonces yo te invito que lo reflexiones te amamos no te estamos juzgando yo te pido que creas en Jesús como tu salvador él murió por ti y ahora voy con los hermanos si tú estás pasando una situación difícil que estás triste que estás diciendo mi vida ya está estancada ya no sé cómo crecer hago todo hago todo lo posible por crecer tal vez estés viviendo en el yo superlativo una persona que vive en el yo normalmente te va a hablar de sus problemas de su situación pero no quiere cambiar porque está muy cómoda viviendo para sí cuando una persona vive en el espíritu está lista para ayudar a otros en sus dificultades por eso hermano hermana estás viviendo en el yo está bien me incluyo estamos viviendo en el yo hago la pregunta más directa en alguna área de tu vida estás viviendo en el yo puede ser financiera puede ser de autoridad puede ser de autoestima puede ser en tu familia pueden ser tus hijos tu casa tus vecinos tus familiares tus jefes estás viviendo en el yo porque si estás viviendo en el yo temo decirte que estás sumamente desdichada sé que es eso sé que es eso Dios quiere eso no Dios quiere que repitas con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces yo te pregunto tienes amor gozo paz compasión paciencia contentamiento y misericordia tienes deseos de glorificar a Dios de obedecer de honrar de amar de estimar de confiar y conformarte a su voluntad dices en tu mente este problema que me está pasando Dios es bueno Dios es soberano eso está pasando en mi vida por lo tanto tengo un amor a Dios amor por los vecinos etcétera si tú no estás amando a alguien a un hermano a un familiar hay un problema hay un problema mejor él ni lo sabe y tienes aquí cosas que necesitas arreglar que necesitas hacer pedirle perdón a Dios y decirle Señor quiero vivir en tu gracia y normalmente cuando estamos así estamos viviendo mucho en el ego mucho en el orgullo mucho en yo a mí me lastimaron a mí me hicieron a mí me las tienen que pagar imagínense si Jesucristo hubiera pensado eso estando en la cruz estos no se lo merecen me zafo me zafo no él nos amó tanto que dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso en mente debe traer en nuestro corazón amor hacia los demás entonces yo les pido hermanos que hagamos una oración en este momento y si en ti y si en ti hay una inclinación a la incredulidad es tiempo decirle Señor no quiero vivir yo quiero que Cristo gobierne y reine en mí oremos Señor gracias por tu palabra gracias por las enseñanzas Señor me estás enfrentando a situaciones del yo que se retuercen que me duelen pero ya no quiero vivir así ya no quiero ser igual perdóname límpiame de toda mi maldad quiero vivir en tu gracia quiero vivir como a ti te agrada Señor la vida de David me da luz para saber que el pecado te ofende que en verdad es grave perdóname Señor si estoy en un pecado si tengo rencor ira contra alguien perdóname si tengo rencor o ira contra ti perdóname Padre ayúdame a vivir en la plenitud del Espíritu y si aún Padre yo reconozco que no te conozco que no soy creyente acéptame como tu hijo ayúdame a vivir en el Espíritu en la gracia tuya es la gloria la honra y el honor gracias Señor por este tiempo gracias por la enseñanza te suplico tu bendición y tu guía y para que este este día sea para alabarte a ti gracias por este tiempo gracias por la alabanza y gracias por que nos permitiste estar juntos en el nombre de Jesús oro amén gracias por la atención gracias por la atención Gracias.